Y esta mañana tuve la oportunidad de platicar con el Potro, el más reciente expulsado de la casa de los famosos. La entrevista donde responderá a la hipocresía de gomita, donde responderá a si Adrián Marcelo es un sociópata y mucho más. Aquí está. Hola, Potro, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, muy bien. Comenzamos con la entrevista. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es qué pasó, porque yo sé que es una pregunta que te han hecho mucho. Siento que de alguna manera tú no tuviste estos enfrentamientos tan rudos que se han tenido con otros participantes. ¿Y qué fue? ¿A qué le atribuyes su salida? Pues bueno, yo le atribuyo mi salida a que la gente, el público está muy enganchado con el cuarto de mar. Y creo que mi salida es contundente y fuerte para el cuarto tierra, porque me veían como alguien que posiblemente no iba a salir por votación. Y es como cortarle los brazos al animal. Entonces creo que sí, va por ahí la onda. Tú bien lo dijiste, yo no caí en provocaciones, no me pelé con absolutamente nadie. En ningún momento fui nominado por los mismos habitantes. Yo caí de rebote y por castigo. Pero bueno, la neta es que lo tomo de la mejor manera. Creo que las cosas pasan por algo y creo que voy a aportar más estando fuera de la casa que dentro. Y supongo que ya te has ido enterando de este, pues este hate que le está cayendo al equipo tierra a nivel masivo. Es realmente muy fuerte lo que está sucediendo en las redes sociales. Ya te has ido enterando de que verdaderamente la gente los está alucinando. Muy cañón, muy, muy cañón. Son pocos los días que llevo en la vida real. Apenas hace dos días me entregaron el teléfono. Afortunadamente, me atrevo a decir que soy la persona de tierra menos afectada. Y creo que eso es porque yo tuve una buena relación con todos dentro de la casa. Me llevaba, platicaba con todos. Yo nací a esta onda de vamos a jugar por cuartos y no hay que hablarles y todo. Entonces creo que eso me rescata. Pero bueno, hay gente que está dentro de la casa, que no tiene ni idea de lo que está pasando afuera. Y que probablemente, pues cuando salgan, va a ser el peor castigo de su vida, darse cuenta de todo lo que está pasando. Claro, que soberbia. O sea, entraron muy confiados. Escuchaba, por ejemplo, a Teo, compañero de Pepe, de Ricardo, que decía que sí entraron un poco soberbios, un poco con esta dinámica de somos los más seguidores. ¿La soberbia les jugó en contra? Pues bueno, creo que en el caso de Pepe te lo platicará cuando él salga. En mi experiencia, te puedo decir que sí. Y lo dije en la gala y en la postgala y en todo lo que es de la casa de los famosos. Yo sí, yo pequé de soberbia, de un exceso de confianza. Porque cuando fueron las revelaciones de todas las personalidades que iban a ser los habitantes, yo vi muy fuerte a Ricardo, yo vi muy fuerte a Adrián Marcelo, yo vi muy fuerte a la gente que está en tierra. Entonces, pues por lógica e inteligencia, dices yo voy con ellos porque son los que la gente está apoyando. Pero creo que sí es un tema de soberbia y de arrogancia absoluta. ¿Has visto las declaraciones desde una Chanik Berman diciendo que Adrián Marcelo es un depredador que la manejó a su antojo? Hasta el día de ayer, un Andrea Legarreta diciendo que quiere pegarle, dijo en el hocico a Adrián Marcelo, literal fue lo que dijo. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de lo que dicen de Adrián Marcelo? Tú eras un aliado de Adrián Marcelo y hoy de sociópata no lo bajan. Pues bueno, creo que cada quien juega a su a su modo la casa de los famosos. Es un reality, es un juego. Hay un premio de por medio. La gente es capaz de hacer absolutamente todo con tal de ganar ese premio. Creo que señalar a la gente y decirle este tipo de cosas de sociópata y de que es un depredador y todo. Es igual de delicado que decir que hay bullying, es igual de delicado que decir que hay acoso. Entonces yo no quiero caer en controversia, yo no quiero hacer polémica y menos si es algo que no me envuelve a mí en esa historia. Pero creo que es una persona muy inteligente, es una persona que sabe por dónde llegar y por dónde afectar a las personas mentalmente. Y este juego es 100% mental. ¿Qué opinas de Ricardo y Gomita? Ellos, a diferencia de cómo califican a Adrián Marcelo, a ellos los califican de hipócritas. Finalmente tú convivías con ellos todo el tiempo. ¿Sí crees que hay un poco de hipocresía, que sí están manejando esta bandera? Muy cañón, muy, muy cañón. Esa fue una de las sorpresas no gratas que tuve al salir. Yo confié, yo platicaba con ellos, yo bromeaba con ellos. Y mira, duermes con el enemigo. Yo lo dije muchas veces, pero no lo vi en ese preciso momento. Es una decepción, Ricardo, y fue una decepción gomita. Veo que has ido cambiando obviamente tus opiniones, porque una cosa es cómo se vive adentro y otra cosa la que vemos. ¿Has cambiado tu percepción sobre Mayito, sobre Mario Bésares? Creo que me mantengo firme con lo que conocí, con lo que platiqué de Mayito. Es una persona muy divertida, es una persona que tiene muy buenas historias, es una persona que tiene un mensaje que dar. Estoy contento que se le haya podido dar esta segunda oportunidad, porque lo tuvieron en el baúl durante muchos, muchos años. Ha sido castigado por la sociedad. Y mira, yo justamente un día antes yo le dije tú te vas a ir. Y ahí está un tema de soberbia que por eso me tiene acá afuera, pero contento al mismo tiempo de poder haber compartido con él y de conocerlo y de poderle llamar amigo y compañero dentro del proyecto. Ahorita que decías esto de divertido, ¿no te faltó explotar? Porque yo te he visto y digo, qué buen imitador es. O sea, Chanik Berman la tienes, pero al 100. ¿No te faltó explotar más esa parte divertida para que la gente nos diéramos cuenta que estaba muy cagado cuando imitas? Porque lo haces muy bien, es muy chistoso, la verdad. ¿Sabes qué, Alejandro? Es un tema raro. Creo que todos entraron a la casa con este rollo de a la defensiva, de con la espada ya desenvainada para cualquier situación. Y dejamos de lado el tema de divertirnos, de disfrutar. Y yo no tenía los elementos necesarios para podérmela pasar bien cuando todos están, pues, al 3-2-1 de explotar y de desatar una pelea. Yo no iba en ese mood, yo no iba en el mood de pelear ni de querer provocaciones. Yo iba en el plan de pasármela bien, pero es imposible pasártela bien. Solo van a decir, este loco, ¿qué le pasa hablando solo en el espejo y contando chistes? Claro, claro, claro. Y bueno, tú fuiste un daño colateral del complot. Efectivamente, tú no hubieras salido nominado y seguramente tampoco expulsado. Aunque tú hubieras nominado junto con otros tres o cuatro, no hubieras salido. Es muy probable que lo que afectó fue que eran todos, ¿no? Que todos estaban nominados. ¿Y qué opinas de que siguen haciendo complot? Y pues yo creo que se viene otro castigo porque ahora están con los dedos de las manos poniéndoles nombres y entonces así es el complot. Pues bueno, yo estoy a favor de que se castigue eso. Yo fui una de las personas que señaló que el complot se penalizaba y al final todos iban a ir a la placa. Nadie me hizo caso. Yo tengo experiencia, conozco el juego, sé cómo se hace. A la jefa no se le va absolutamente nada y creo que sí, fue un daño colateral, pero de verdad dentro de ese daño colateral fue lo mejor que me pudo haber pasado estar acá afuera y darme cuenta lo antes posible de cómo está la situación. Claro, te iba a preguntar ya por último, porque evidentemente tienes experiencia con la otra casa. ¿Te gustaría volver ahora que viene la All Star en Telemundo? Yo estoy a toda madre. La gente es que ya no me interesaría regresar como un habitante. Creo que mi experiencia aporta mucho más afuera. Puedo ahora sí que criticar porque mucha gente critica sin haber estado dentro de la casa. Entonces creo que lo disfrutaré mucho más como espectador o como panelista. Eso está súper bien. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo mucho éxito en lo que venga. Y por supuesto, como dices tú, creo que saliste a tiempo, saliste a tiempo porque de alguna manera es una bomba estar ahí adentro ahorita. Yo lo dije la primera semana. La primera semana en un enlace con Diego le dije, güey, esto es una bomba de tiempo. En cualquier momento pues va a explotar. Y ya pasó la primera, se está cocinando la segunda, la tercera, la cuarta y muchas más. Ok, ahí está la entrevista con el potro, quien dice que vienen más bombas dentro de la casa de los famosos. Él considera que van a venir más problemas, van a venir más enfrentamientos y pues.